¿Qué tal? Bienvenidos a las 5 del 51, este maravilloso viernes 5 de marzo. Les saluda Fernando Girón. Comenzamos. Hoy, por mandato federal, continúa la vacunación de todos los maestros y trabajadores de cuidado infantil, sin importar su edad, tal como lo anunció el martes el presidente Biden. En la Florida se suman a esta campaña las farmacias CVS, propietarias de Navarro, también Publix y Walmart, que han modificado sus reglamentos para vacunar a los maestros y empleados escolares. El líder del grupo Los Proud Boys, Enrique Tarrillo, dijo a Telemundo 51 que el ataque al Capitolio no fue organizado por los miembros de esta organización. Agregó que está considerando postularse como candidato congresional para el distrito de Miami en la posición de la congresista María Elvira Salazar. Negó además tener contacto con el expresidente Trump, pero asegura que lo seguirá apoyando. Esta madrugada arrestaron a un hombre que supuestamente estaba robando correo de los buzones de un vecindario cerca del 142-44 de la 276 Way del suroeste de Miami. Fue sorprendido por un oficial de la policía fuera del servicio que llamó a la central y pidió refuerzos. El sospechoso fue capturado en una posesión de una mochila llena de correo robado, posiblemente más de 100 sobres. Si ya presentó su declaración de impuestos y quiere saber cuándo entrará el dinerito de reembolso a su cuenta bancaria, el IRS tiene una herramienta que permite averiguarlo desde la computadora o el teléfono. Solo hay que escribir en el buscador de Google dónde está mi reembolso y le llevará a la página del IRS que le explica cómo encontrarlo. Estamos felices porque hoy es el 305 Day o el Día de Miami y mañana puede celebrarlo entre Wharf, Miami. De acuerdo a los organizadores va a haber desfile de botes, sorteos, entretenimiento y mucho más. Si quiere acercarse tiene que saber que debe seguir y respetar los procedimientos de seguridad y precaución del COVID-19 recomendados por el gobierno. Las puertas abren a la 12 del día. Adrián, ¿te animas? Bueno, sí, Fernando, pero yo diría que la celebración se queda por hoy porque tendremos un día soleado, una mañana fresca y la tarde tranquila sin lluvias y con una máxima de 79 porque para mañana sábado tenemos un 60% de lluvias y tormentas en horas de la tarde noche debido al paso a un sistema frontal que nos deja brisa fuerte, aguaceros, pasajeros y cielos de parcial a mayormente nublados para el día domingo. Ese mismo día una máxima más agradable de 75. Continuamos contigo, Fernando. Feliz fin de semana para ti, Adrián. Para más información visita nuestra página telemundo51.com o descargue la aplicación móvil de Telemundo 51. Gracias por preferirnos y por habernos acompañado esta semana. Nos vemos el lunes puntual. Feliz fin de semana.